¡Hola gente linda! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más con ERAGD y espero que estén preparados para aprender algo nuevo en esta sección de arquitectura. Yo por cierto, aún no le tengo un título correcto para esta sección, así que si tienes alguna recomendación para colocarle, por favor colócamelo acá abajo en los comentarios que me encantaría saber tus ideas. Y como lo prometido es deuda, les había dejado en mi video anterior un abreboca con respecto al tema de la lija a la hora de hacer las maquetas de arquitectura. Así que si no lo sabías, puedes utilizar la lija no solo para lijar madera, también la puedes utilizar para lijar cartulina, cartón, para dejar un acabado más prolijo en los bordes, también puedes lijar el PVC e incluso aplicarlo sobre alguna cuchilla de algún exacto que ya no quiera cortar más. Pues aunque no lo creas, puedes utilizar la lija para alargar la vida de alguna cuchilla. O incluso a veces estás haciendo maquetas y simplemente no tienes cerca algún repuesto de cuchilla. O crees que se te acabó muy rápido y no quieres botar esa cuchilla, pues puedes aplicar la forzada de la lija en el bordecito cortante de la cuchilla para afilar de nuevo y te aseguro que vas a volver a cortar con esa cuchilla perfectamente. También puedes emparejar los bordes de algún cartón o cartulina, incluso lo puedes redondear si es el caso para tu maqueta. También lo puedes aplicar en el PVC y por supuesto en la madera o madera balsa, que es como que la que más se usa en cuestiones de las maquetas para arquitectura. Claro, a medida que va transcurriendo la carrera, te darás cuenta que siempre va a haber un material que va a ser tu preferencia con el que te sentirás identificado o se te hará mucho más cómodo hacer tus maquetas. En un principio de la carrera a lo mejor te sentirás un poco extraño porque no estarás haciendo maquetas de casas o edificios y ese tipo de cosas, sino que vas a empezar haciendo maquetas de alguna figura geométrica o alguna figura platónica. Y aunque en un principio parece algo sencillo simplemente nombrarlo, pero cuando lo vas a hacer y estás frente al escritorio haciendo la maqueta, te das cuenta que te has desvelado un poco o hasta amanecido. Y bueno, después de que terminaste tu maqueta de tu poliedro o de tu figura geométrica, vas orgulloso a utilizar el transporte público, tren, autobús, metro, lo que utilices, cuidando muy bien de que nadie te tropiece tu trabajo para llegar al momento de la entrega. Y cuando llegas al salón de clases, te encuentras también con las entregas de tus compañeros. En algunos casos te va a parecer que hicieron un gran trabajo y piensas, oye, ojalá lo hubiese hecho mejor, ese compañero lo hizo mejor que yo. En otros casos piensas, oh rayos, mira cómo le quedó, se le ve la pega, está acá golpeado y mejor no hubiese ni siquiera traído ese trabajo. Pero mientras estás pensando esto y disimulando con alguna sonrisa de que le quedó bien a ese compañero, pues simplemente llega el profesor serio, con cara de pocos amigos. Y dice algo como esto, Recuerden que ya no son niños que están en la universidad, así que no quiero ver aquí a nadie llorando. Así que si tú consideras que tu trabajo no está a la altura de una entrega, simplemente retírese. Y nadie se retira de el salón, pero se siente por supuesto la tensión entre los compañeros. Así que el profesor pide que coloquen todas sus maquetas en una mesa para entrega sin evaluación personalizada. Simplemente coloquen todas sus maquetas allí y él las va a estar observando. Entonces empieza a evaluar solo visualmente. Pasa observando cada una de las maquetas. Y por ejemplo empieza y toma la maqueta que no se veía como que muy firme, la toma y simplemente con un pequeño movimiento brusco la rompe. Aquel alumno cambia su expresión de nervios a casi llanto, pero sigue observando y ve una maqueta en la que se le ven los hilitos de la pega o el silicón que usaste. Se los empieza a quitar y tal vez la haya maltratado un poco. Luego sigue viendo y ve otra maqueta con la que se le ven como que las huellitas dactilares un poco sucias. Y entonces le empieza como a dar y se nota de que eso no está bien así. Y luego toma otra maqueta en la que se ve apenas un poco desplazado. Es decir, no está completamente simétrica. Pero un momento, esa maqueta es la tuya, es tu maqueta. Es decir, el profesor logró observar aquellos dos milímetros que cuando la estabas cortando se te fueron por allí. El profesor lo notó. Lo que no sabes y no entiendes en ese momento es que a medida que vas creciendo como arquitecto, incluso como estudiante, vas desarrollando algo en la vista que te hace hasta calcular si está torcido o desplazado alguna línea, alguna maqueta, algo, así sea un milímetro. Entonces, en ese momento el profesor toma aquella maqueta desplazada que es la tuya y empieza como que con sus manos no muy delicadamente tratar de enderezar este desplazamiento. Y resulta que en ese momento pues tu maqueta se rompe porque él lo hace con fuerza y se rompe. Y con él se rompe también aquel esfuerzo, aquella noche desvelada, te sientes molesto, indignado y no entiendes por qué el profesor llegó hasta ese punto, por qué tenía que destruir tu trabajo. Pero aunque es difícil de entender en ese momento, esta actuación del profesor es indispensable en el inicio de la carrera porque te ayudará a ser más exigente contigo mismo, evitando que eso te vuelva a suceder repetidamente con respecto a cómo vas avanzando en tu carrera. Y te cuento otro secreto, no será la última vez que te va a ocurrir algo de este tipo en el transcurso de tu carrera, incluso ya después de ser un profesional. Pero esto solo depende de ti, solo tú decides en qué momento va a ser suficiente o va a ser el límite para que esto ocurra. Ya que tú mismo vas a empezar a juzungar la calidad y el profesionalismo y todo lo que le vas poniendo a esa maqueta, a ese plano, a esa entrega en general. Evitando a la larga que te ocurra este tipo de casos que es bastante fuerte porque por más que sea y te hayas equivocado en algo, es un trabajo que tú le dedicaste tiempo, esfuerzo, amaneciste y no es justo que te ocurran este tipo de cosas. Así que antes tú mismo vas a hacer tu propio filtro y vas a mejorar tus trabajos y tus maquetas antes de entregárselos al profesor. Así que amigos, si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos estudiantes y futuros arquitectos, colegas, amigos míos. Así que nos vemos en el próximo video y como siempre te dejo mis redes sociales a un lado de la pantalla. Si tienes alguna recomendación para esta sección, por favor no olvides dejarlo acá abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!